Si vas a la comisaría y dices que te han golpeado y te han insultado, te van a dar dos oficios. Un oficio para el médico legista y otro oficio para que te programen tu evaluación psicológica. Si solo te han insultado o hay violencia adicional económica, patrimonial o sexual, te van a dar un oficio igual para que vayas al psicólogo. Con eso se genera, con eso se inicia todo el proceso. Entonces, si presentaste tu denuncia en la comisaría, la comisaría tiene 24 horas según la ley para remitir la copia de todo lo actuado al juzgado de familia. Y el juzgado de familia tiene tres plazos. El primer plazo es si es un caso extremo, donde la puesta en peligro es muy grande, es muy grave, tiene 24 horas para resolver tu caso. Si es moderado, si es riesgo severo, 24 horas. Si es moderado, 48 horas. Y si aún no ha podido determinar el grado de riesgo, tiene el juzgado de familia 72 horas para resolver tu caso. Aquí lo importante es, también quiero decirles que...